Muchas de las elaboraciones de mi paper son conocidas por los economistas, por lo cual resulta aplicable aquella historia que cuenta que iban dos individuos navegando plácidamente en un globo y de repente una ráfaga de viento los lleva hacia las nubes y están varias horas navegando entre las nubes sin saber a dónde están y de repente, milagrosamente, se abre un espacio hacia abajo y ven una montaña. Arriba de la montaña ven a un individuo, a un hombre, y le gritan desde arriba, desde el globo, ¿en dónde estamos? ¿en dónde estamos? Y el señor que está en las montañas le responde, ¡en un globo! ¡en un globo! Bueno, viene una ráfaga de viento y el globo levanta, vuelo nuevamente, y siguen perdidos nuestros dos amigos y uno le dice al otro, ese señor que estaba ahí abajo debe ser un economista. ¿Por qué? le pregunté el otro. Y porque nos dijo una verdad, pero que no nos servía para nada. Bueno, sobre este tema de la tierra libre de mejoras, los economistas han hablado mucho, y esto viene de hace 200 años, así que es muy difícil decir algo nuevo, todos lo saben. El problema es cómo implementar esto políticamente, especialmente esto sería importante en nuestro país, porque, evidentemente, los recursos naturales con que contamos son realmente extraordinarios. Juan Bautista Alberdi, que fue el gran mentor de nuestra organización política en el siglo XIX, decía en un libro sobre el sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina, y cito textualmente, los agentes o fuerzas naturales de producción que los economistas comprenden bajo la denominación de tierra, son el clima y la actitud, los ríos, los lagos, las florestas, las praderas y los minerales. La República Argentina posee capitales sin cuento en cada uno de estos elementos de la riqueza natural. Su sol enérgico da fecundidad espontánea a la tierra humedecida por lluvias frecuentes, sin enervar las fuerzas del trabajador. Félix de Azara, un relator español del año 1800, un viajero, el sabio, afirmaba que no conoce clima comparable al argentino en su salubridad. Buenos Aires trae en su nombre la calificación del clima argentino. Por otra parte, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la Pampa Argentina, conjuntamente con el Medio Oeste estadounidense y las llanuras de Ucrania, son las tres tierras más fértiles del mundo para la producción agrícola. Como si ello fuera poco, nuestras tierras están bendecidas por importantes yacimientos de petróleo y de gas no convencional. El presidente Obama de los Estados Unidos habría dicho recientemente a la presidente de Argentina, en Cartagena de Indias, que nuestro país está sentado sobre un mar de petróleo y gas. El famoso economista y premio Nobel, Paul Samuelson, afirmó en un Congreso Mundial de Economistas en 1980 que los países debían ser clasificados en cuatro grupos. Los países desarrollados, los países subdesarrollo, Japón y Argentina. Estos dos últimos eran casos especiales, según Samuelson. Japón, porque es un país casi sin recursos naturales, y sin embargo, supo crecer milagrosamente en la posguerra hasta igualar el PBI per cápita al país más rico de la tierra, los Estados Unidos. Y la Argentina, país riquísimo en recursos naturales, que habiendo alcanzado un extraordinario desarrollo desde fines del siglo XIX hasta 1945, luego, por razones que nadie entiende bien, debino en subdesarrollado. En efecto, hoy las cifras disponibles sobre el PBI per cápita de todos los países del ORBE indican que descendimos del puesto número 5, que ostentábamos en 1945 en el ranking del PBI per cápita de las naciones, al actual número 57, según el Banco Mundial. Así, a título de ejemplo, en 1950 nos superó el PBI per cápita Alemania Occidental, en 1951 Francia, en 1960 Italia, en 1970 España, en 1980 Japón, en 1990 Corea del Sur y en el año 2000 Chile. ¿Cuáles son las causas de nuestro atraso relativo? ¿Qué debemos hacer para recuperar posiciones y ser ricos nuevamente? En esta ponencia, pretendo dar una idea parcial a este enigma, enfatizando la necesidad del uso más eficiente de los recursos naturales, sin menoscabo de mi postura tradicional, y acá es la diferencia con el doctor Sandler, que prioriza como determinantes principales de nuestro atraso el mal manejo de los precios relativos de la economía. Léase el tipo de cambio real y la deficiente formación de capital humano por instituciones que están vinculadas al llamado Spoil System, o sistema clientelista del despojo, que es el que rige para el ingreso y la promoción de nuestra administración pública, especialmente desde mediados del siglo XX. que el país iba a ser conquistado por los ingleses o quizás los norteamericanos, cuyos buques merodeaban sus costas, y por consiguiente, para evitarlo, era necesario urgentemente desarrollar el país. Fue así que a poco de asumir el poder en 1868, este emperador estableció la más absoluta libertad de comprar y vender tierras, aboliendo así el régimen fiscal, dado que la tierra pertenecía por siglos y siglos a las mismas familias. Este sistema fue abolido. Se trataba de favorecer el libre comercio de la tierra, pero al mismo tiempo estableció un fuerte impuesto a la tierra libre de mejoras para forzar precisamente a las familias guerreras y terratenientes a vender las tierras a quienes podían pagar los impuestos. Estos eran los agricultores, los antiguos siervos de la gleba, que eran los que sabían cómo trabajarla y hacerla producir para después pagar más impuestos. En tres años, la producción de arroz se triplicó y Japón empezó su carrera hacia el desarrollo económico con un éxito inicial espectacular, merced a la aplicación del impuesto a la tierra libre de mejoras dentro de un sistema de libertad de comercio para la tierra. La idea del impuesto a la tierra libre de mejoras ha sido entusiastamente favorecida por el gobierno norteamericano en su política exterior después de terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945. Pero como modo de favorecer la difusión de la propiedad privada agraria en pequeñas parcelas en todo el mundo y así combatir el latifundio, aumentar la productividad de las economías capitalistas y de esta manera luchar eficientemente contra el comunismo, ideología que favorece la propiedad estatal de la tierra, un sistema que demostró ser ineficiente. De allí las reformas agrarias efectuadas en países fuertemente influenciadas por los Estados Unidos, como el mismo Japón nuevamente, Corea del Sur, Taiwán en la temprana posguerra. De allí también la presión, en el mismo sentido, de la Alianza para el Progreso, programa lanzado por el presidente Kennedy para América Latina a poco de asumir la presidencia en 1960, con el objeto de evitar la difusión racional, regional del comunismo soviético a la cubana en América Latina. El impuesto a la tierra libre de mejoras ha sido siempre, valga la redundancia y repito, el preferido de los economistas, porque no distorsiona la asignación de los recursos. Así, por ejemplo, el gran maestro de la economía fiscal, el profesor Richard Musgrave, decía, un impuesto sobre la tierra es de particular interés en este contexto, porque la tierra como factor de la producción es inelástica en su oferta, de manera que la imposición sobre la tierra no implica un exceso de carga. Esta, decía Musgrave, es una de las razones por las cuales los economistas han considerado desde mucho tiempo atrás a la renta de la tierra como una de sus favoritas bases de imposición. Los países que se caracterizan en la actualidad por hacer hincapié en el impuesto a la tierra de mejoras son, según el propio Musgrave, Australia, Nueva Zelandia, algunos estados y municipalidades de Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Singapur y Canadá. En general lo consideran como un impuesto destinado a solventar los gastos de las municipalidades o a lo sumo gastos estaduales en el sentido de lo que nosotros llamamos provincias. En los Estados Unidos, según Musgrave, por ejemplo, el impuesto inmobiliario aporta un 70 u 80 por ciento de la recaudación municipal y un 10 por ciento de la recaudación impositiva total. Por otra parte, la tasa efectiva de imposición, según Musgrave, supera el 1 por ciento del valor venal de los inmuebles y es deducible del impuesto a las ganancias. En Australia y Japón, el impuesto inmobiliario aporta el 8 por ciento de la recaudación impositiva total del país, en Canadá el 9, y en Inglaterra, un país donde el impuesto recaudado por el gobierno central, según este autor, libro de 1980 y tantos, el 12 por ciento. En la República Argentina, la recaudación del impuesto inmobiliario llega a 3,6 por ciento del total, es decir, tres veces menos que en los países referidos. Y en proporción al PBI, la recaudación del impuesto inmobiliario, incluyendo las mejoras, llega al 1,1 por ciento. del PBI, según los últimos datos que he tenido a mi vista, posiblemente haya datos más recientes, pero estos son del año 2007. Bueno, esto es totalmente insuficiente y es un tercio de lo que se recauda en los países mencionados. La implementación del impuesto a la tierra libre de mejoras en la Argentina tendría efectos, como dije, expansivos sobre la actividad agropecuaria y sobre la industria de la construcción, tal como ocurrió en todos los países en que se aplicó. La tierra dejaría de ser un bien dedicado parcialmente a la especulación y pasaría a ser un bien de producción exclusivamente, pues sería imperativo generar los excedentes con los cuales pagar el impuesto. Los propietarios rentistas deberían contratar ingenieros agrónomos, veterinarios, especialistas, para aplicar la más moderna tecnología agropecuaria. Y si no están en condiciones de hacerlo, deberían vender sus campos a quienes estén en condiciones de maximizar la producción. Bastas extensiones de tierra en las provincias del Chaco, Formosa, Salt, Santiago del Estero, Patagonia, tienen una recaudación bajísima en este impuesto y sus tierras deberían ser aplicadas a producciones más rentables. La mera posesión de tierras con agricultura extensiva para lucrar con la valorización de la tierra en el largo plazo tiene que dejar de ser conveniente. Si este impuesto se aplicara, habría una gradual y beneficiosa transferencia de tierras a aquellos que la saben trabajar, como enseña la experiencia universal, comenzando por el ya famoso caso del Japón de 1868. Claro está que la mayor parte de la producción adicional, en el caso de nuestro país, debería ser exportada, lo cual potenciará enormemente el desarrollo del país. Se repetiría nuevamente el boom exportador de 1860-1914, época en que también el impuesto inmobiliario, llamado entonces Contribución Territorial Directa, proveía alrededor del 60% de las finanzas provinciales. No sólo las finanzas provinciales se beneficiarían, sino también las nacionales, por la mayor recaudación de los derechos de exportación, generada por la mayor producción y exportación de productos agropecuarios. Estos impuestos, en el caso de la Argentina, a pesar de lo que se dice, no son distorsivos, si es que la curva de demanda mundial que enfrenta nuestro país tiene una elasticidad menor que infinito, como efectivamente es el caso. De acuerdo a lo que aconseja en la teoría económica, los derechos de exportación no debieran ser mayores que el inverso de la elasticidad de la demanda de las exportaciones argentinas a largo plazo, la que en promedio estaría en el 5 o 6, menos 5 o menos 6, lo cual recomendaría la aplicación de un máximo, maximorum, de derecho de exportación del 15 o 20%. En la medida en que la recaudación de estos derechos contribuye a crear un superávit fiscal que permita comprar con recursos genuinos el excedente de oferta de divisas provenientes de las mayores exportaciones sobre las importaciones, estos derechos determinarían un tipo de cambio más competitivo y, por lo tanto, no perjudicarían al sector agropecuario. El sistema, el impuesto, serían más que compensados por un tipo de cambio más competitivo, pero darían un poderoso incentivo a la exportación de la agroindustria y de la industria misma. El tema es muy extenso y excede el marco de esta ponencia. El tema me refiero a los derechos de exportación, pero baste decir que de esta manera se contribuirá a mover nuestra economía hacia el óptimo de Pareto. Es decir, como dicen los economistas en la jerga que tenemos, que la tasa marginal de sustitución en el consumo sea igual a la tasa marginal de transformación en la producción, tal cual enseña la nueva disciplina llamada análisis económico del derecho. Este es un viejo principio de la economía que en nuestro país a veces se olvida. El impuesto a la tierra libre de mejoras en el ámbito rural contribuiría a bajar el valor de la tierra, con lo cual la hará asequible a los que la quieren trabajar. Para compensar a los agricultores por la pérdida de valor de sus tierras, convendría implementar, en el más largo plazo, un plan de autopistas y ferrocarriles, como el propuesto por el doctor Guillermo Laura, el que induciría una rebaja de alrededor del 20% en los costos de transporte de las cosechas y de la producción agropecuaria en general. Para llevar a cabo la reforma que proponemos, los gobiernos nacional y provinciales deberían actuar coordinadamente con un criterio de largo plazo y no movidos por urgencias presupuestarias circunstanciales, como parece ser el caso actual de la provincia de Buenos Aires, donde está a consideración un aumento considerable del impuesto inmobiliario, que podría llegar hasta el 2.000%, pero lamentablemente sin coordinar con el ámbito nacional ni municipal, sin derogar el impuesto nacional a los bienes personales, que es otro impuesto inmobiliario, básicamente, sin poner coto a la proliferación de tasas municipales, que en realidad son impuestos, y además, aparentemente, manteniendo la agravación y la imposición a las mejoras. Un esquema así, hecho por razones circunstanciales, es predatorio y arruinaría la productividad. Sostenemos en esta ponencia que el impuesto a la tierra libre de mejoras debiera ser aprobado por una ley del Congreso Nacional como contribución directa por tiempo determinado, como lo autoriza el artículo 75, inciso segundo, de la Constitución Nacional. Pero el impuesto debería ser recaudado por las provincias. Antiguamente, cuando se estableció nuestra Constitución, la Constitución histórica, en el año 1853-1860, las contribuciones directas, era ni más ni menos que la contribución territorial, era el impuesto inmobiliario. O sea que estamos aplicando la interpretación originaria de Juan Bautista Alberti, de Sarmiento, y todos los próceres que trabajaron en la redacción de esta Constitución al exponer esta tesis. Las tierras deberían ser evaluadas científicamente a su valor venal libre de mejoras. La tasa del impuesto, a mi juicio, debería ser del 2% anual, pagadero en seis cuotas anuales dentro del año, es decir, mensuales dentro del año. El impuesto anual debe ser considerado, a mi juicio, como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, que es un impuesto nacional, para contrarrestar también la evasión de este último impuesto. Es crucial definir el concepto libre de mejoras. Esto es fundamental. Se refiere a las construcciones, edificios, alambrados, aguadas, galpones, molinos, sistemas de riego, canales, caminos, árboles plantados, que se encuentran dentro del predio de que se trate. Estos deben quedar totalmente excluidos de la evaluación fiscal. Se trata de evaluar al predio pelado, en estado salvaje, pero sí deben tenerse en cuenta las mejoras de predios vecinos, que confieren valor económico al propio. La tierra debe evaluarse en función de los caminos, calles, autopistas, construcciones vecinas, jardines, que, aunque ajenos al predio de que se trate, lo hacen más valioso. La idea es que el contribuyente individual que haga mejoras en su propio predio no pague impuesto por ella, de manera que se sienta estimulado a hacerla. Pero, en cambio, tenga que pagar por la mayor valuación de las tierras que trae el progreso general de la sociedad, la llamada plusvalía de origen social. en otras palabras, debe pagar por el mayor valor que pueda recibir su tierra, por el desarrollo económico general, por las mejoras efectuadas por sus vecinos en predios ajenos, incluso las mejoras que hace el Estado nacional, provincial o municipal en las cercanías de su predio. Por otra parte, la aplicación del impuesto a la tierra libre de mejoras en el ámbito urbano estimularía una gradual relocalización de la población argentina. Como se dijo inicialmente en esta conferencia, sufrimos por una concentración enorme de habitantes en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Esto hay que modificarlo y el impuesto a la tierra libre de mejoras puede ser un factor importantísimo para relocalizar la población del país en el largo plazo. Esto ocurriría porque en el interior, en las ciudades del interior se pagarían impuestos mucho menores en relación a los que habría que pagar en la capital federal y en el Gran Buenos Aires. También se incentivaría el uso inmediato de los terrenos baldíos y el mejoramiento de las propiedades existentes en todo el país desde que las mejoras repito estarían exentas del impuesto. Todo ello daría un poderoso impulso a la industria de la construcción. Actividad creadora de empleos por excelencia porque no solamente se trata de los ladrillos y el cemento sino de la industria del mueble de la industria de los artefactos eléctricos y de una cantidad enorme de industrias relacionadas con la vivienda. Incidentalmente para reforzar este impacto del impuesto inmobiliario el impuesto a la tierra libre de mejoras convendría acompañar el establecimiento del impuesto con la derogación de la prohibición que existe en nuestro país de la indexación de las deudas. Además habría que sanear el INDEC que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos cuyos números están distorsionados y por otra parte en la misma ley fomentar la difusión de hipotecas indexadas con el índice de variación salarial. Concomitantemente implementar la emisión por el Banco Hipotecario Nacional el Banco de la Nación y los bancos provinciales de cédulas hipotecarias indexadas para crear un título de valor en el mercado local que financie el 80% del valor de las viviendas y mejoras a largo plazo con bajas tasas de interés real. De esta manera al crear una alternativa de inversión en el país se desalentaría la compra de dólares con lo cual se obtendría un beneficio adicional al frenar la enorme fuga de capitales sangría que afecta en estos momentos a nuestro país y que según los mismos cálculos oficiales en los últimos cinco años superaría los 50.000 millones de dólares. Tenemos que conseguir que este dinero se reinvierta en el país para lo cual bueno el sistema del impuesto a la tierra libre de mejoras y el establecimiento de un sistema de hipotecas indexadas haría un gran favor. Repito el impuesto a la tierra libre de mejoras del 2% sobre el banal debería computarse como pago a cuenta de ganancias. Esto es una condición sine qua non para el éxito de la reforma fiscal que proponemos. Como el impuesto a la tierra libre de mejoras es imposible de evadir y debe pagarse inexorablemente su establecimiento y su cómputo como pago a cuenta ayudaría a la nación a reducir la evasión en el impuesto a las ganancias. En efecto una gran cantidad de potenciales contribuyentes no inscriptos en este impuesto verían la conveniencia de inscribirse para aprovechar dicho pago. De la misma manera una legión de monotributistas encontraría conveniente pasar al régimen general de pago de impuestos para aprovechar precisamente el pago a cuenta. Según la CEPAL la Comisión Económica para la América Latina la evasión impositiva en el impuesto a las ganancias en la República Argentina es una de las más altas del globo y alcanza al 49,7% es decir que habría que duplicar el impuesto a la recaudación si todo el mundo pagar este impuesto. No pretendo que lleguemos a ese óptimo pero yo creo que con un buen sistema de pago a cuenta del impuesto podemos reducir la tasa de evasión a una meta más normal del 20, 25% las debilidades del sistema impositivo argentino no solamente radican en los impuestos legislados que en la práctica no se cobran en desmedro de la ley y de la justicia distributiva hay un grave problema en la llamada correspondencia fiscal en efecto el régimen de coparticipación vigente determina que los gobiernos provinciales gastan más de lo que recaudan es decir gastan impuestos que recaude el Estado Nacional recaudación que les viene de arriba esto atenta contra el federalismo y el poder político mismo de las provincias es decir que los gobiernos provinciales argentinos tienen mayores responsabilidades de gasto que de recaudación lo que conduce a comportamientos fiscales no responsables a un desincentivo a recaudar y por lo tanto a una mayor evasión con el sistema que proponemos se respaldaría la autonomía provincial al fortificar la recaudación por las provincias de un impuesto tradicionalmente local pero legislado nacionalmente resumiendo y reiterando muchos conceptos como consecuencia de las anteriores consideraciones queda claro que una reforma del sistema impositivo argentino que establezca un impuesto nacional del 2% anual al valor venal de las tierras urbanas y rurales libres de mejoras tendría consecuencias sinérgicas importantes para el aumento de la producción agropecuaria la expansión de la industria de la construcción la creación de empleos la mejora de la recaudación impositiva provincial municipal y nacional incluso además de promover la correspondencia fiscal la reducción de la evasión y la justicia distributiva para cumplir estrictamente con las prescripciones constitucionales la recaudación de este impuesto debería tener como asignación específica porque así lo dice la constitución para que no entre en las arcas nacionales habría que darle una asignación específica bueno la asignación específica sería a la seguridad y a la educación en las provincias y el alumbrado el barrido la limpieza en los municipios y todas las otras demás funciones municipales para que el impuesto a la tierra libre de mejoras que proponemos no resulte en una sobrecarga insoportable sobre los contribuyentes su pago reitero hasta el cansancio debería ser considerado como pago a puentas del impuesto a la ganancia y debería estar acompañado por la derogación del impuesto a los bienes personales de esta manera la legislación que proponemos sería extremadamente conveniente para las provincias y municipalidades y ayudaría al organismo nacional recaudador al control de la evasión en el impuesto a las ganancias evasión que repito llega casi al 50% sobre la base satelital los registros catastrales de todo el país con el apoyo del consejo federal del catastro que ya existe y fue creado por la ley reciente 26.209 el poder ejecutivo nacional debería realizar el avalúo como dice la constitución proporcionalmente igual en todo el territorio de la nación de las tierras libres de mejoras y suministrar dicho avalúo a las provincias y a la ciudad de buenos aires en el caso de los predios rurales el avalúo científico y como dice la constitución repito proporcionalmente igual efectuado por el estado nacional debería ser suplantado podría ser suplantado a voluntad por la autovaluación del contribuyente pero para las tierras rurales en este caso el estado nacional o el provincial o el municipal podrían adquirir el inmueble al precio fijado por el avalúo privado del propietario más un 50% a título de mejoras luego el estado correspondiente procedería a su reventa por licitación a quienes deseen la tierra para trabajarla el impuesto a la tierra libre de mejora del 2% del valor penal debería ser recaudado repito por las provincias fortaleciéndose así la llamada correspondencia fiscal las provincias aplicarían la mitad es decir el 1% a la seguridad y a la educación y el otro 1% lo coparticiparían a las municipalidades en carácter de impuesto tasa única y exclusiva para solventar el alumbrado barrido limpieza pavimentos y toda otra clase de servicios municipales esto es importante porque en la actualidad los municipios a lo largo y a lo ancho del país cobran muchísimos impuestos a tipo de caminos a título de caminos rurales etcétera etcétera que son bastante arbitrarios y disímiles en todo el territorio nacional acá habría un solo impuesto un solo impuesto pero pesado del 1% del valor de las tierras exclusivamente para las municipalidades simultáneamente con la ley del congreso de aprobación de este impuesto se debería aprobar también otra ley en otra ley el llamado plan Laura ya está escrita la ley está todo preparado o plan PROMIT de autopistas y ferrocarriles para ayudar a devolver valor a todas las tierras del país y consolidar la unión nacional una tercera ley debería derogar la prohibición de indexar estipulada en la ley antigua de convertibilidad del año 1991 la ley 23 1928 que en este punto está todavía vigente y además recrear la cédula hipotecaria como título nacional indexado con el índice de avaliación salarial para financiar la vivienda y las mejoras sobre los inmuebles en todo el país y así promover la creación de empleos de esta manera se brindaría un instrumento de ahorro para financiar la sangría que representa repito la fuga de capitales por la vía de la compra de dólares por parte del público ahorrista para llevar a cabo la reforma que proponemos los gobiernos nacional y provinciales debieran actuar coordinadamente con un criterio de largo plazo y no movido por urgencias presupuestarias circunstanciales como parece ser el caso que se está tratando actualmente en la provincia de Buenos Aires bueno yo con esto he cumplido la media hora dejo pendiente mi propuesta y quedo a las órdenes de ustedes por si hay preguntas sobre esta propuesta concreta muchas gracias señoras y señores y yo creo entenderlo a Eduardo perfectamente bien porque quizás algunos oyentes que no son locales y aún siendo locales no puedan apreciar el esfuerzo realizado que está pensado a ver si comprendo bien Eduardo cómo salir del pantano que efectivamente nos encontramos sin el método del varón de Mauthausen ustedes recordarán los cuentos del varón de Mauthausen que decía es muy fácil remontar vuelo lo que hay que hacer es tirarse de los cordones de los zapatos hacia arriba y entonces uno lo levanta a vuelo entonces a veces en nuestras exposiciones teóricas no 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 es Gracias.